Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Likey